Se inauguró la pavimentación de la privada Ricardo Flores Magón de la Agencia de Montoya, construcción que tuvo una inversión de $263,760.74 obtenidos del ramo general 33 del Fondo 3. El agente de Montoya, Ernesto Antonio Vázquez Rodríguez, señaló que las mejoras han llegado a la demarcación, un progreso que no se logra de la noche a la mañana. Ha requerido división, esfuerzo y sobre todo mucha disposición para realizar las cosas a beneficio de la población. Hoy una vez más nos sentimos llenos de satisfacción y alegría, ya que la presencia de usted señor presidente municipal es para anunciar un logro más de un proyecto hecho realidad para beneficio de nuestra gente, el cual es la pavimentación de la calle Ricardo Flores Magón, que gracias a su apoyo y gestión hoy los vecinos ven consumado este proyecto. Por su parte, el edil capitalino Javier Villacaña Jiménez destacó que la pavimentación de 262.17 metros cuadrados le cambia la vida a la gente, ya que se resuelven problemáticas ancestrales, asimismo en temas de salud se facilita la entrada y salida de vehículos que dan servicios, se incrementa el valor de las propiedades de los colonos, entre otros. Estas obras de alto impacto son para beneficio de todos, sin embargo, dijo que los 109 millones de pesos del ramo 33 aún son insuficientes para atender todas las necesidades de las agencias y colonias de la capital ojaqueña. Los 110 millones de pesos del ramo 33 que están divididos entre todas las agencias, todavía son insuficientes para atender la gama de necesidades que existe en cada una de ellas. Hemos logrado recursos extraordinarios importantes y el compromiso es seguirlo haciendo porque creo que lo importante es responderle a nuestra gente, responder esa confianza que la gente nos dio en su momento y darles respuesta precisamente a través de obras como esta. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, Celestino Chacón.